Es decir que los medios de comunicación en manos de todos estos personajes son sistemas de acoso y de venganza personal, corporativa, ¿no? O sea, y no les importa la incoherencia de si defienden a Biondini, si defienden a la policía, si defienden a los militares, no les importa. Ellos igual están en los mismos medios que las madres de Plaza de Mayo, que hijos y demás. O sea, el desastre de contradicciones que ejercen y generan no les importa en absoluto. Ni toquemos el tema del feminismo, ¿no? Que entregan premios Walsh por mostrar el culo. Francamente, no, no, no. Han encontrado un nuevo lenguaje, hablan con el ojete. La verdad, sinceramente, prefiero ni continuar, ¿no? O sea, creo que se destruyen por sí mismos. Todos sus argumentos se destruyen por sí mismos, hacen dos pasos y se caen.